Hola, muy buenas. En este vídeo quiero hablaros de las libérulas y los caballitos del diablo. Las libérulas son paleópteros, que significa que son insectos que no pueden plegar las alas sobre su abdomen. Se caracterizan por sus grandes ojos, sus dos pares de alas transparentes y por su abdomen alargado. Los caballitos del diablo se confunden a menudo con las libérulas, pero son diferentes. Como veis, mantienen las alas juntas, pegadas al cuerpo, cuando están en reposo, mientras que las libérulas las mantienen separadas. Otra diferencia es que los ojos de los caballitos del diablo están separados, los de las libérulas están prácticamente juntos. Los caballitos del diablo son más delgados y más frágiles en su vuelo. El hábitat natural se encuentra en las cercanías de los lagos, charcos, ríos, pantanos, ya que las ninfas son acuáticas. No pican a los humanos y son valiosos depredadores, ya que controlan las plagas de las moscas y mosquitos. También pueden comer otros insectos, como abejas, mariposas, polillas, etc. Algunas especies de libérulas son migratorias y pueden alcanzar una velocidad de hasta 85 kilómetros por hora. Además, el vuelo de la libérula puede impulsarse en seis direcciones. Arriba, abajo, adelante, atrás, a derecha, izquierda, izquierda, derecha... Tienen una vista excelente gracias a las estructuras de sus ojos. Alrededor de 30.000 facetas dispuestas de tal forma que permiten 360 grados de campo visual. Y pueden ver a sus presas hasta una distancia de 12 metros. El ciclo de vida de las libérulas, desde la fase del huevo hasta la muerte en la edad adulta, abarca entre seis meses hasta seis o siete años, dependiendo de la especie. Las libérulas hembras ponen los huevos en el agua, los huevos eclosionan en ninfas, y durante esa etapa se alimentan mayoritariamente de larvas de mosquito. Así que la mayor parte de la vida de una libérula se desarrolla en forma de ninfa, debajo de la superficie del agua. Se alimentan usando unas mandíbulas extendibles para capturar otros invertebrados, o incluso vertebrados como renacuajos y peces. Respiran por brancas que tienen en el recto. Y tienen la capacidad de desplazarse rápidamente por el agua gracias a un impulso originado con una expulsión de agua repentina que ocurre a través del ano. Cuando la ninfa está lista para empezar la metamorfosis, sube por una caña o planta y se le empieza a abrir la piel por el punto más débil, que es detrás de la cabeza. Y la libérula adulta se arrastra fuera de la piel de larva. El macho de la libérula es territorial. Impone sus derechos sobre un territorio cercano al agua y lo defiende ferezmente con todos sus rivales. Cuando llega la hembra, el macho modifica su estilo de vuelo. Así realiza una exhibición para cortejar a su compañera. Después, el macho le sujeta la cabeza con unas pinzas especiales ubicadas en el extremo de su abdomen. Cuando está sujeta el macho, la hembra arquea su abdomen adelante para reunir sus órganos sexuales y se produce la fertilización. Mirad, desde este ángulo se puede ver mejor. Incluso, como veis, pueden salir volando, aunque estén enganchadas. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.